Campanero, campanero, duerme ya, duerme ya. Toca la campana, toca la campana, tin-tong-tan, tin-tong-tan. Niño mío, niño mío, duerme ya, duerme ya. Que viene la noche, que viene la noche a dormir, a dormir. Niña mía, niña mía, duerme ya, duerme ya. Ya llegó la noche, ya llegó la noche a dormir, a dormir. Campanero, campanero, duerme ya. Duerme ya, duerme ya. Toca la campana, toca la campana, tin-tong-tan, tin-tong-tan, tin-tong-tan. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando sienten hambre, cuando sienten frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida, y les presta abrigo. Bajo sus dos alas acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Cuando se despiertan, dicen mamacita. Tengo mucha hambre, dame comidita. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando sienten hambre, cuando sienten frío. Oof, oof. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi caro sueño no quiere venir Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleve A pasear en coche Este niño lindo Ya quiere dormir Háganle la cuna De rosa y jazmín Arrorro mi niño Arrorro mi amor Duérmete pedazo De mi corazón Mmmmm Mmmmm De mi corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Duerme ya Los pollitos Este niño Y 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 bajo sus dos alas acurrucaditos duermen los pollitos hasta el otro día cuando se despierta dicen mamacita tengo mucha hambre dame comidita los pollitos dicen pío 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 cuando sienten hambre cuando sienten frío ah 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 No, no, no Arroro mi niño, arroro mi amor Arroro pedazo de mi corazón Este niño lindo Se quiere dormir Y al picaro sueño No quiere venir Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleve A pasear en coche Este niño lindo Ya quiere dormir Háganle la cuna de rosa y jaznir Arroro mi niño, arroro mi amor Duérmete pedazo de mi corazón No, no, no 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 No, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.